Pues vamos a continuar, vamos a dar paso a Marco, que bueno, nos trae también una serie de datos bien, bien interesantes. Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí otra vez y encantado de conoceros a todos, a todas las agencias que como, que veo que son muy fieles al mundo de Mega Travel. Antes de todo, presento a la empresa que represento, efectivamente, que es una tour operadora especializada en rutas por Europa, por Marruecos especialmente. Y nos distingue efectivamente que tenemos un toque muy juvenil y cubrimos muchas nacionalidades de toda Latinoamérica. Y desde luego, todo lo que dijo antes Israel, pues no representa de los 10 puntos, 11 diría. Y por lo tanto, sí que efectivamente es nuestro trabajo y nuestra intención, por lo menos, hacer que la gente interactúe entre ellas, conozca a nueva gente. Y no solo que, bueno, siempre decimos que el destino, nuestro tour, es un poco la excusa para salir de casa. Luego nosotros nos encargamos de que la gente se interactúe entre ellos, sobre todo los que viajan solos, para que tengan la mejor experiencia posible. Y, siguiente, lo que sí que efectivamente, bueno, como todo el mundo de este sector, pues hemos sufrido esta situación rara del COVID. Sobre todo sabéis que en Europa ha habido un caos jurídico y que cada país se hacía de una forma diferente, con lo cual era muy difícil de todas formas tener clara la situación. Y el mensaje que queremos dar ahora es que, a verdad, tengo la impresión de que mucha gente no está viajando a Europa porque cree que no es posible si uno no tiene una vacuna. Lo cual no es verdad. El hecho de que uno tenga una vacuna o dos y no tenga la tercera o la cuarta o lo que sea, no es motivo para no viajar a Europa. Con lo cual, con un PCR, un test de antígeno negativo, 48 horas antes de la llegada, es suficiente para poder viajar. Incluso hay países europeos donde ya no te piden ni siquiera esto, pero tendencialmente os lo digo para España, porque la mayor parte de los vuelos, la mayor parte de los vuelos, pues sabéis que de México entran por Madrid o por Barcelona. Con lo cual, con un test que no sé cuánto pueda valer en México ahora mismo, pero creo que nos valdrá más de 30 dólares, pues podéis efectivamente ya viajar a Europa. Con lo cual, os ruego efectivamente divulgar esta palabra. Supongo que en futuro habrá menos restricciones todavía, ni se pedirá este test, pero es importante que lo sepáis para que efectivamente volváis a promocionar efectivamente Europa como destino, que se ha quedado un poco sufriendo en los últimos tiempos. Siguiente. Justo a lo largo de este año hemos vuelto a operar. Nosotros ya con Megatravel hemos vuelto a operar en diciembre de 2021 y todos estos años hemos hecho bastantes operaciones. Sí que el año que viene hemos modificado mucho el itinerario para que sepáis efectivamente que tengamos un nuevo tour que cubre como el primer viaje de Europa, los tres países que todo el mundo quiere conocer cuando viaja a Europa, que España, Francia e Italia son los más demandados. Y hemos puesto salidas con bastante salida, con lo cual tenéis bastantes oportunidades para que en el mes que queráis bajar hay un tour de estos. Además, de siempre en UTIP somos muy flexibles con el tema del, nosotros lo llamamos Hoponopoff, que es prácticamente la, siempre damos la oportunidad de empezar el tour cuando uno quiera y dejarlo cuando uno quiera. Quiero decir que si el tour empieza en Madrid, pero a una persona no le coincide el vuelo para juntarse en Madrid, pues se puede juntar en Barcelona o, por ejemplo, en Roma. Y luego, o a lo mejor no puede terminar el tour en Madrid, porque normalmente la mayor parte de los tours se empiezan en Madrid y termina en Madrid o de París a París. Pues el que empieza en Madrid, termina en Madrid, el no le da tiempo de ir a Madrid porque ya no tiene días de vacaciones, etcétera, etcétera, podría volver de París. Con lo cual, recortaría el tour un par de días, tendría un precio más bajo, obviamente, y tendría, podría utilizar menos días de vacaciones para efectivamente poder, poder encargar todo el ocio dentro del trabajo, por así decirlo. Y nuestros itinerarios son muy completos, siempre nos distingue también otro elemento que nos distingue de otras operadoras, es que siempre intentamos elegir alojamientos que sean juveniles, que tengan habitaciones en múltiples y bien ubicados. No siempre están en el centro de las ciudades, pero lo intentamos. Si no están en el centro, están a una distancia que te permita ir en transporte público al centro, porque para nosotros es un elemento clave conocer la noche también de las ciudades, es decir, no se diría de los días. Con lo cual, sí que es una cosa en la que hacemos bastante hincapié. Siguiente. Y ahora os pasamos un poco una serie de itinerarios, efectivamente, que hemos ido, vamos a ver rápidamente, Descubriando Europa es el que os comentaba antes, siempre Descubriando Europa, que cruzando Europa tienen salidas, de momento programadas ocho salidas. Seguramente vamos a implementar más, pero de momento son estas salidas. Y como veis, cubren, os voy a hablar sobre Descubriando Europa, que es efectivamente Madrid, Zaragoza, Barcelona, luego vamos con un crucero hasta Roma, y hacemos las ciudades principales de Italia, Florencia, Pisa, Venecia, Milán. Luego, normalmente hacemos una parada en los Alpes, que según la temporada y el tiempo que tengamos, o subimos al Mont Blanc, que es la montaña, la cumbre, la montaña más alta de todos los Alpes, o hacemos actividades de nieve, que sabemos que a muchos de nuestros clientes les gustan. Luego paramos en Alnésic, que es un pueblo de camino a París, un pueblo muy bonito. Por supuesto visitamos París, Bordeaux, y volviendo hacia el sur paramos en Bordeaux, que es una ciudad muy famosa por el vino en Francia, y terminamos otra vez el Tour en Madrid. Y el Cruzando Europa, pues prácticamente sería la primera mitad, la segunda mitad, perdón, de este Tour, que efectivamente si este Tour lo empezáis en Venecia, pues podéis hacer efectivamente un Tour muy reducido, que prácticamente se ocupa una semana y algo más. Y de Venecia podéis hacer efectivamente la parte de Venecia, Milán, los Alpes, Anésic, París, volver a bajar a Bordeaux y llegar hasta Madrid. Siguiente. La Italia clásica es la primera parte, la verdad, del Tour que ya he comentado, y de Roma a París, pues es la parte intermedia prácticamente, la parte que si una persona ya conoce España, pues puede volar a Roma y conocer Italia y los Alpes y Francia, y volar de vuelta a París. Con lo cual, pero repetimos, estas son propuestas nuestras, pero una persona podría empezar en Barcelona y terminar en París, o empezar en Barcelona y terminar en Minán, según lo que les convenga. Siguiente. El Christmas One, voy a hacer hincapié también en estos itinerarios, que son los siguientes grandes. Bueno, la verdad es que tenemos otro itinerario que sale en octubre, que estaba muy en duda, pero al final va a salir. Y la verdad es que es un itinerario que prácticamente salimos de España y tocamos las principales ciudades de Europa, en donde se celebra el Oktoberfest. Con lo cual, si tenéis amigos cerveceros, os aconsejamos vender este tour. Megatravel tiene ya cupos de vuelos, con lo cual os aconsejamos contactar con la sección de Hubi y de Megatravel para saber los cupos de vuelos que tienen para estos viajes. Y estos viajes que tenemos en diciembre, que podéis ver, pues son los viajes que llevamos haciendo desde hace años, que ocupan todas las bajaciones de Navidades. Y, por supuesto, es un panorama muy diferente, muy exótico para mucha gente que está acostumbrada al calor y está muy poco acostumbrada a ver la nieve, pero sí que se costa bastante porque intentamos siempre hacer paradas de la nieve, alguna actividad en los Alpes y, por supuesto, disfrutar de las ciudades de Europa con un clima diferente. No siempre puede, no siempre hay sol, más bien, saliendo de Italia, en Italia casi siempre hay sol, pero saliendo de Italia es difícil encontrarlo. Pero sí que hay paisajes bastante curiosos como el que estáis viendo, del castillo del Rey Loco. Y luego, eso, efectivamente, tenemos otros itinerarios como el que veis aquí, por ejemplo, quiero hacer hincapié en España-Portugal que son mini-tour que tiene varias salidas, efectivamente, como podéis ver allí, a partir de 2023 que, prácticamente, toca las principales ciudades de la Península Ibérica. Y, siguiente. Rápidamente, no hemos descubierto la rueda, pero, bueno, que nuestros tours, efectivamente, pues incluyen alojamientos, como os decía, hacemos hincapié en alojamientos juveniles y bien ubicados, los desayunos, normalmente no incluimos otras comidas, pero así antes damos ayuda, organizamos estas comidas, escenas de despedidas, estas cosas. Casi todos nuestros tours están en bus privado. Hay algunos que se hacen en tren, pero muy pocos, y las vistas a las ciudades siempre van acompañados de un tour líder de un día local. Normalmente, según el tour, hay un transfer incluido, un welcome kit, una tarjeta SIM, un chip, como le llamáis en México, con todos los datos para toda Europa. La mayor parte de los tours que vendemos tienen también estas cosas incluidas. Dicho esto, hablando un poco del mercado, pues os quiero solo decir, no sé si últimamente habéis escuchado, hemos sido azotados por todos los problemas del mundo después del COVID y efectivamente después del COVID hemos tenido problemas de las restricciones también por las vacunas, como os comentaba antes, y ahora pues estamos en una temporada en donde la inflación nos ha llevado a tener incrementos de gasto, con lo cual nosotros hemos tenido que reformular todo el calendario del 2023 para mantener un nivel de precios muy bajo, aunque os digo que para los mexicanos en particular tenéis la ventaja de tener un dólar mucho más fuerte. No sé si justo ayer el dólar superó al euro como paridad, solo hace tres meses había un 15% de diferencia entre el dólar y el euro, lo cual significa que para vosotros los tours, nuestros tours normalmente se cotizan en euros, con lo cual nuestros tours ahora salen un 15-20% más baratos. Y parece que la tendencia va a seguir así, pero no se sabe hasta cuánto, con lo cual les aconsejo efectivamente aprovechar esta tendencia ahora mismo antes de que esté demasiado tarde y apartar vuestro cupo lo antes posible. Y con lo cual os ruego efectivamente revisar todos los cupos que tenga Megatravel. En la presentación no hay un tour que sí que después de Navidad normalmente tenemos tours en Semana Santa aparte de España y Portugal y en Semana Santa tenemos muchísimos tours con lo cual que es una época muy buena para irse de vacaciones también, en Europa es una preciosa en aquella temporada con lo cual casi todos nuestros tours tienen cupos Megatravel tiene cupos de vuelos para juntarse con nuestros tours si no os puede hacer la cotización del vuelo con lo cual entre todo este calendario que hemos ya enviado desde Israel y todos sus departamentos de Juvio os enviarán a todas las agencias confiamos en que en que os pueda resultar interesante y con esto creo que he terminado con mi presentación más o menos y siguiente creo que no hay nada más bueno son unas cosas rápidas sobre las agencias en Europa por lo menos se está notando que hay mucha más gente para las agentes de viajes con lo cual acordaros que sois fuertes y que os necesitan los clientes para siempre efectivamente daros la ofrecer la mejor cobertura y no tener problemas para ofrecer el mejor seguro médico a vuestros clientes y para que encontréis los vuelos a los precios más competitivos y en esto desde luego Megatravel os puede echar una mano y con esto ya que os he terminado muchísimas gracias 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 por ver el video